Caras de preocupación frente a los surtidores, el contador del precio cada vez va más deprisa. La ciudad está directamente dañada o destruida, ha desaparecido. Las cifras de muertos y contagiados por el coronavirus se disparan en China. A menudo nos encontramos con noticias negativas, situaciones que se escapan de nuestro control o titulares poco alentadores. Ante estas situaciones aparecen emociones como miedo, tristeza, angustia, incertidumbre o frustración. Escuchamos frases de ánimo como, anímate, tienes muchas razones para estar bien, no te quejes, podría ser peor. En el mundo en el que vivimos parece existir una lucha constante por alcanzar un estado de felicidad y sentirnos siempre bien, evitando por todos los medios el sufrimiento y llevando a cabo cualquier cosa que esté en nuestras manos para alejarnos de estas emociones. Tienes derecho a sentirte así, no siempre y en todo momento tenemos que sentir emociones agradables. Es importante no rechazar ni ocultar lo que sientes, ya que todas las emociones son válidas en según qué circunstancias. Permítete sentir, procesar y aceptar cualquier emoción. Todas tienen una función. Que aparezcan estas emociones y se acepten no quiere decir que no sea importante aprender a manejar dichas emociones para evitar que afecten a nuestra salud mental. Puedes utilizar las siguientes pautas para saber cómo aceptar las emociones. Identifica qué emoción puede ser. Reflexiona sobre la función de esa emoción, quizás sea un aviso para actuar. Acepta la emoción. Permítete no estar siempre bien. Comparte tus emociones. Cuando el malestar que provocan las emociones desagradables se mantiene en el tiempo y la persona no es capaz de manejarlo por sí misma, es necesario pedir ayuda profesional. No dudes en hacerlo. Tienes muchos recursos a tu alcance. Llama al teléfono de Cruz Roja Te Escucha. 900 107 917. Acude a tu centro de salud. Allí podrán derivarte a un profesional de la psicología.